Y esta es tu más reciente labor de hipográfica, ¿no? Ajá, estamos gozando, se titula, producción hecha por Carlos Puto Soto y pues, trabajándola muy bien, gracias a usted, el público que nos apoya muy bien a los artistas aquí en Puerto Rico, gracias ¿Cómo sigue haciendo salsa? Más adelante Como un abierto, no creo que el motivo sea su resto porque conoce todo en amores Ella es un reloj que como manecillas irá con placer Caprichos y asemios aún sin entender sus decisiones o sus errores Ella es un reloj que es irregular se va a adelantar a mano Ella es un reloj que no lo puedo controlar En el amor, es un reloj Ella es un reloj que aunque se lleve puesto, se puede caer pero en su mecanismo, se ha podido ver que aunque es perfecto, con sus defectos ella es un reloj ¡Vaya un telebundo! ¡Vaya un telebundo! ¡Vosotros! ¡Dímelo! ¡Vaya un telebundo! ¡Vaya un telebundo! Ella es un reloj que viene dando la hora Con tus panes y dance hermoso reloj Minuto a minuto disfruto el amor Ella es un reloj que viene dando la hora Y el amor es un reloj Y no lo puedo controlar Ay, amo amigo, me gusta Música Ella es un reloj minuto a minuto me habla de amor Ella es un reloj y disfruta las horas con gran pasión Ella es un reloj y a sus parecillas conoce el de amores Ella es un reloj y llena mi vida de muchos colores Ella es un reloj en su caminar disfruto el tic tac tac Ella es un reloj que hace mucho tiempo, tiempo convirtió Tic tac 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 Ella es un reloj que viene dando la hora Ei Ahí La salsa de Lefty Pérez